... ... Me han vendido un producto que le llaman participaciones preferentes. Le dan un interés alto y le dicen que el capital está garantizado. Cuando lo vengo a retirar me encuentro que el vencimiento es el 31 del 12 del 9.999. Está a perpetuidad y hay miles de acetados. ¿Por qué? Sí, porque era del sector normal.